¿Qué papel jugó la seguridad? Es una situación muy compleja y de mi punto de vista muy triste. El que haya vidas humanas nos pone muy tristes a todos. Hay familias que están sufriendo fuertemente y de veras los acompañamos en ese sentimiento y Dios quiera que esa situación pueda cambiar rápido porque no vale la pena perder vidas humanas. No es la solución. Nunca dijimos nosotros que era la solución. Nos fijamos objetivos como el de buscar cambiar la imagen de Tijuana y creo que se va en buen camino en ese sentido. De buscar enseñar al mundo lo bonito que se hace en Tijuana y creo que lo pudimos lograr.